Hola, bienvenidos a un vídeo más de Digital Family. Mi nombre es Jair Lira y soy psicólogo en el ámbito de la educación. Actualmente me desempeño en el equipo de desarrollo profesional docente. Bueno, pues el día de hoy quiero compartir con ustedes algunas ideas para formar equipos de trabajo desde Google Classroom. Esta herramienta que en lo personal me encanta porque además de ser gratuita funciona perfecto para gestionar nuestras clases de manera tanto presencial como remota. En Digital Family estamos convencidos de que una de las apuestas actuales para formar estudiantes capaces de adaptarse a los cambios constantes en el mundo debe ser la colaboración. Pues consideramos imprescindible que en la educación escolar, en las aulas, se ofrezcan oportunidades continuas para trabajar de manera colaborativa. Que las y los educadores propongan dinámicas para las clases, independientemente de las asignaturas o los niveles educativos que imparten. Y bueno, estas actividades que impliquen de alguna manera discutir, argumentar sobre los temas que estén vinculados con la realidad, establecer acuerdos, tomar decisiones colectivas o bien desarrollar productos, ideas y demás. Recuerdo que cuando los profesores solicitaban que trabajáramos en equipo, lo más común era que pues empezábamos a formar estos grupitos de amigos que compartíamos características más o menos similares, ¿no? Entre intereses, gustos, habilidades, motivaciones, etcétera. Muchas veces funcionaba y pues claro, estas cuestiones desde luego generan sinergia. De alguna manera, el hecho de que la mayoría esté más o menos en la misma sintonía, pues facilita las cosas. Por supuesto que no está mal. Funciona muy bien para alcanzar las metas o los objetivos que de repente establecen los profesores. Sin embargo, fuera de las aulas no siempre tenemos estas posibilidades. Es cierto, pensemos en el campo laboral, por ejemplo. Y bueno, por lo tanto, creemos que conviene también trabajar con personas con las que no estamos acostumbrados a hacerlo. Puede ser más retador cuando nos encontramos con algunas posturas totalmente opuestas, pero también muy enriquecedor. Finalmente, parte de lo que se pretende es que los estudiantes pues también sean capaces de conectar con otros aprendices, con diferentes experiencias, conocimientos, costumbres, habilidades o realidades a fin de ampliar pues este entendimiento y aprendizaje sobre el otro. También que pues sean capaces de conocer y examinar diversos puntos de vista que contribuyan a la solución de problemas, ¿no? Y pues la verdad es que así es la vida, ¿no? Para enfrentarnos ante situaciones pues siempre requerimos de diferentes áreas de conocimiento o de personas que tengan como experiencias distintas pues para que podamos incidir o hacer frente, ¿no? Pues también se busca intercambiar roles y responsabilidades dentro de un grupo, ¿no? Es decir, que los integrantes pues tengan esta posibilidad de posicionarse en lugares distintos a los habituales, ¿no? Es decir, que la persona que está acostumbrada a participar de cierta manera en el grupo pues cambia un poquito el esquema y pues también, por ejemplo, se ponga en la posición de líder, ¿no? Que pueda dirigir al grupo, que pueda proteger, que pueda inspirarlo y demás, ¿no? Y bueno, también se pretende pues que desarrollen estas habilidades para escuchar, para comunicar, para negociar y desde luego para persuadir. Buscar de alguna manera propiciar que los estudiantes pues abracen lo que pueda parecer incómodo en primer momento para que desarrollen más habilidades. Veamos cómo podemos formar estos equipos en Google Classroom. Bien, pues les muestro un ejemplo de una actividad colaborativa que llevamos a cabo en un curso desde Google Classroom. Ok, entonces vean que aquí tenemos tres asignaciones y en cada asignación están diferentes personas, ¿ok? Vean que dentro de cada asignación pues escribimos ahí algunas instrucciones, agregamos una presentación de Google para que cada participante pudiera tener su copia, agregamos también un Jamboard para que todos los participantes pues puedan unirse y pues contribuir dejando sus anotaciones o sus ideas dentro de este lienzo, ¿no? Y adicional agregamos un enlace de una videollamada para que todo el equipo pues pudiera unirse y pues este, a resolver digamos esta dinámica de manera sincrónica. Bueno, ¿cómo hacemos esto? Pues la verdad es que es muy sencillo, lo único que tenemos que hacer es irnos a la sección de trabajo en clase, en Classroom, seleccionamos el botón crear y después la opción de tarea. Aquí les va a aparecer este nuevo panel en donde ustedes van a tener que escribir el título de la actividad, en este caso le voy a poner equipo 1 para que podamos diferenciar los equipos y el nombre de la actividad, ¿no? Luego, muy importante, aquí que escriban las instrucciones para que pues sepan lo que tendrán que hacer. Abajo les aparecen las opciones para que ustedes crean algún documento, presentación, hoja de cálculo, dibujo en blanco o para que ustedes agregan alguno que ya tengan almacenado en su unidad de Google Drive o en su ordenador, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí voy a seleccionar un archivo para hacer una demostración breve. Supongamos que es este. Entonces, vean que yo ya tengo aquí mi archivo adjunto. Entonces, vean que del lado derecho aparece esta leyenda que dice los alumnos pueden ver el archivo. Esto significa que todas las personas que, bueno, de esta asignación solamente, bueno, van a poder ingresar a este documento, pero solamente como lectores. No van a poder hacer ningún tipo de edición. Luego, si se dan cuenta, hay una flechita desplegable que si seleccionamos, pues nos aparecen más opciones. Los alumnos pueden editar el archivo, es decir, que este equipo va a poder ingresar, pero además va a poder agregar elementos, va a poder eliminar los existentes, modificarlos y demás, ¿no? Y por último, hacer una copia para cada alumno es que cada persona de esta dinámica, pues va a tener su propia copia para que pueda hacer sus anotaciones, ¿ok? Entonces, dependiendo del objetivo de la dinámica, pues es como ustedes van a establecer los permisos de este archivo que estén adjuntando. En este caso, lo voy a dejar así. Y luego, vean, para agregar el enlace de la videollamada, pues igual en agregar, en este caso, le voy a dejar vínculo. Eso lo tendrán que hacer desde el calendario, crean ustedes su evento para generar el enlace de la videollamada. Y pues aquí únicamente lo pegan. Y ven que aquí ya van a poder unirse para que trabajen igual de manera sincrónica, ¿no? Luego, muy importante, ven que del lado derecho tenemos más opciones. Este para que elijan en qué clase quieren que se publique, pero este, sobre todo, es el más importante porque es aquí en donde ustedes van a poder empezar a formar sus grupos. Ven que aquí les aparece toda la lista de participantes inscritos en la clase. Pueden seleccionar a todos o pueden elegir uno por uno y así pueden ustedes formar sus grupos, ¿no? Entonces, pueden elegir aleatoriamente a las personas que van a conformar este equipo, por ejemplo, ¿no? Ya están. Entonces, bueno, los demás campos también los podemos configurar, puntuaciones, fecha límite y demás, ¿no? Una vez que está listo, pues solamente damos clic en asignar y ya estas personas van a tener esta asignación. Los demás no lo van a poder ver, solamente estas personas que yo seleccioné. Ahora, lo que puedo hacer para crear otro equipo, pues es igual botón crear. En este caso voy a seleccionar reutilizar. Me voy a fijar que esté dentro de esta misma clase. Voy a seleccionar el del equipo 1. Voy a dar clic en reutilizar. Y de esta manera ya voy a poder crear la asignación para el equipo 2. Aquí solamente le cambio el equipo. Le cambio, si es el mismo documento el que voy a utilizar, pues lo dejamos. Si es uno distinto, pues lo agregamos. También cambiamos el enlace de la videollamada. Y nuevamente en la lista de participantes, pues voy a seleccionar a las personas que van a constituir este nuevo equipo. Pues bueno, este es un tip que les comparto para que puedan ustedes crear sus propios grupos en Google Classroom. Espero que sea de mucha utilidad y nos vemos pronto. Hasta luego. ¡Gracias!